que bonito verdad ronny ala mira qué lindo mira el tren de arriba la verdad que nosotros nos asombramos un poquito porque la ciudad donde vivimos pues no es no se compara verdad a la ciudad capital en un pueblo no es tan pequeño pero comparado con la ciudad capital nada que ver qué bonito de verdad es que es un ambiente diferente que se ve aquí en la capital verdad como que se siente más la navidad todavía verdad más que todo por los adornos que aquí ponen también si adornan bien bonito está bonito verdad mira qué gran árbol ronny qué bonito bien adornado qué bonito imagínate para armar ese gran árbol cuánto tiempo pero mira todo alrededor vea los regalos que dan para desarmar revolver que bonito le gusta dani te gusta mañana y está bueno vamos digo yo bueno sigámosle caminando y así les mostramos otras cosas lo que pasa que la otra vez que venimos hace como ocho nueve meses no estaba funcionando muchas cosas exacto ahorita sí entonces vamos a ir a ver hoy si mariana qué bonito carrusel yo creo que este agosto puede subir si yo creo que deben estar adultos hola mira esta tienda de lego mira tienen al boss la gear así completo de puros oh si de puros ladrillitos ay no creo si acercarle la cámara y vas a ver al lagrón no puedo creerlo bonito ah si es una tienda de lego mira lelly qué bonita esa tienda si qué bonita el dani ya está metido ahí yo iba a decir quién es ese niño que es el dani que es ya están mirando qué le gusta bueno entonces vas a ir allá mariana arriba arriba pero a quién se le habla yo que es la muchacha si allá con ella creo que es para que se haya rayado ah ya está vamos desagradable ok no 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 que no 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 de se ve una granita de daño hacia arriba verdad? se fueron hasta arriba vamos a ver a que pierden creo que estando allá se van a ver que se embolan más rápido por la vuelta más que queden ah si, se cierran ah si, se cierran bueno pues ya casi terminamos nuestro viaje ya son más de las 5 de la tarde, 5 y media nos tenemos que ir para San Antonio Xuchitepeque solo se va a tirar Dani y Marianita del tobogán y pues ya nos iríamos verdad? porque ya es tardecito también amigos entonces vamos a ver como se tiran Marianita y Dani del tobogán que está ahí y nos vamos es el motor de todo lo que va a tirar el motor va mami yo me quiero tirar voy a buscar yo la bajada allá otra vez Mariana son dos veces ¿dónde andan? ¿dónde andan? ahí viene Dani bueno pues ya se quito la gana Dani y Marianita de poderse tirar en el tobogán entonces vamos a ir a ahí está el tobogán miren ahí está Ronnie también bueno pues ya va llegando la hora de irnos ¿verdad Ronnie? si ya es como las 6 de la tarde si, 6 en el cuarto yo pienso que es suficiente por hoy ¿verdad? venimos a hacer un mandado y a la vez venimos a hacer un poco con nuestros niños entonces pues si nos divertimos mucho y me gusta mucho el ambiente navideño que le ponen aquí en la ciudad capital bastante ¿verdad? porque por ejemplo allá por nosotros vivimos no le ponen todo ese espíritu navideño bastante ¿verdad? bastante ¿verdad? bastante en todo sentido ¿verdad? hay de todo y hasta la música música de fondo navideña ¿verdad? sí, exacto nosotros si ponemos en la casa la música navideña como para la época pero pero no es lo mismo pues cuando uno sale a pasear también como escuchar ¿verdad? sí, no es lo mismo ¿verdad? nosotros también ponemos en la casa pero no es lo mismo que ir a algún lugar donde uno escuche todo eso ¿verdad? así es es muy diferente ¿ya les enseñaste cuando están jugando ellos? sí no, les enseñé nada más como se habían tirado del tobogán ¿ya Dani? ¿ya no se quieren ir? ¿ya no se quieren ir? ¿ya no se quieren ir? ya les gustó por aquí ¿verdad? sí, ya les gustó estar aquí la verdad que todos no se quieren ir allá está Mariana, vamos a ver unos pocos de la imagen y tiendas muy bonitas por aquí ¿verdad? no sé si me enfocaste en algunas tiendas de las que había sí, aquí sí se consigue una capital de todo ¿verdad? uno allá en la... en San Antonio no, aquí hay de todas las marcas está ropa, zapatos, cosas navideñas mira esto está aquí todas las cosas navideñas ¿casa de aquí? ¿casa a casa? casa a casa casa a casa no, ¡casa a casa! casa a vacates jajaja ¡es una cosa navideña verdad? no, muy bonito ahí vea, tu cascanueras es una casa ala, muchísima, deas cuánto vale una? pero qué bonito ¿verdad? sí qué bonito, mira los benaditos hasta una lechuza de cibre una lechiza navideña una lechiza, es que? un cabrito, un reno si, es lo mismo, un reno que bonito, que bonitos adornos pero también así de bonitos, de cariñosos también, ya te imaginas mira los santa pequeñitos que lindo, santa, mira ese para poner en el árbol que bonito, que bonito pero ya me imagino también el precio bonito como digo, un chiste que digo mi hermana tienes, que cuesta el suéter, 600 quetzales pero yo quería un suéter que tenga no me acuerdo ni que iba peleando con unicornios la cosa que no existe, ah no, no hay yo me lo quería dar, entonces muchas gracias cuando saliste con tu pobreza y tu dignidad intacta o sea no compraste porque no había lo que vos querías pero vos sabías de que no tenías el piso para comprar los seiscientos ay no es un chiste es un chiste, verdad que no, una vez dice, ay que guete cuando uno mira, se asusta con el precio y dice, ay no, no me alcanza mejor me voy adiós amigos y pues pasamos a un día agradable verdad, muy bonito con Ronnie con los nenes, pues con esto no pudo venir hoy pero pues se quedó con su gusto y gana en casa, verdad tenía un partido también él lo quiso venir pero es por la edad que él tiene, verdad si, es por la edad que él tiene nos despedimos amigos esperamos que estén bien esperamos que les den los videos pues es un día detrás de cámaras de la esperanza de Guatemala para la familia de Guatemala verdad, porque hoy no nos dejamos ayuda y pues cuídense mucho no olviden suscribirse a los canales y hasta la próxima hasta la próxima adiós